El día de hoy tenemos a Martín Duarte y Freddy Bezio que presentan Gato Renato. Un placer que estén aquí con nosotros, bienvenido. Bueno, muchas gracias por recibirnos, estamos muy contentos. Con la camiseta puesta literal. Esto sí, esto es como la camiseta del gato puesta. Muy contentos de que se aproximan estas dos fechas allí en la UO Balso y bueno, estamos felices del contacto nuevamente porque creo que para todos los colegas también van a ser unas vacaciones de julio especiales. Las primeras luego de dos años complicados. ¿Cómo surge Gato Renato? ¿Desde cuándo están juntos? Bueno, nosotros arrancamos como proyecto del gato en el año 2017 principalmente con una pata muy importante, la animación infantil. O sea, son canciones inéditas que tienen su costado de animación que es donde aparece el gato. Empezamos a publicar videos en YouTube y bueno, se fueron dando pasitos. Luego se acercó el Sella Montevideo Music Group a dar una mano para seguir publicando más videos. Y bueno, ya desde el año pasado hicimos trío con Freddy, con Juan Pablo Silva que es el otro músico de la banda que está en Tacuarembó, que ya lo saludamos. No pude estar hoy por distancias. Y bueno, a partir de allí empezamos este proyecto de banda que sí, está acompañado por los videos. Nosotros tocamos como un trío de ratones en escena. Los clips de fondo simultáneo de lo que tocamos. Y bueno, va a estar Gato Renato presente por primera vez para que la gente, los niños lo puedan tocar. Y a su vez sumamos a Freddy González, al equipo, que va a estar haciendo un poco la narración de las distintas canciones. ¿Y cómo es las letras, la temática? ¿Qué cosas habla el gato? Claro. La temática, las letras son todas de Martín. Yo estoy más metido en la parte musical, en la parte de la percusión y en la parte de todo lo que es largar los videos en vivo, toda esa responsabilidad. Las letras van desde cosas para los más chicos hasta cosas para niños más grandes. Desde las vocales, desde aprender las vocales hasta recorrer el sistema solar. O sea, la idea es como intentar abarcar un espectro bastante amplio para que le atraiga a todos. Y musicalmente es muy sonoro, muy bonito. Sí, sí, las canciones son bien formato de canción. Pegadiza, de hecho Cuca recién atardeaba. Y bueno, abarcamos también un espectro muy grande en cuanto a las rítmicas que manejamos. Tenemos un rock, una cumbia, una murga, un candombe, una bosa nova, hay de todo. ¿Qué cosas tiene que tener hoy en día un espectáculo para tenerlo al niño ahí realmente pendiente y expectante de lo que va a suceder? Nos encantaría saberlo. Estamos experimentando, pero no, en realidad lo primero que somos, somos padres los tres y tenemos el primer banco de prueba en casa. Sabemos las cosas que funcionan o las que no muy cercanamente. Pero bueno, el espectáculo tiene como tres capas. O sea, tiene la capa musical que es la principal porque los gurises y los padres van a ver un espectáculo de música. Tiene la capa de animación que eso es muy atractivo a la hora de plantarse en el escenario. Nosotros estuvimos en la sala de la Sarov en febrero. El proyecto fue seleccionado por Fortalecimiento de las Artes de la Intendencia. Y bueno, ahí tuvimos un primer banco de prueba y vimos que las animaciones simultáneas al toque de la banda rendían mucho. Y ahora le sumamos un poco la pata de actuación y que el gato esté presente también en escena, que fue una de las cosas que nos faltó. Lo mandamos a hacer a Argentina. Vienen estos días el gato, va a llegar medio en el barco de apuro, pero va a llegar y va a interactuar con estos tres ratones, con Frey González en escena. Y en esa diversidad musical que contaba del rock, de la cumbia, hay participantes, intérpretes que invitaron, ¿no? Que están ahí. Sí, tuvimos la suerte de tener tres invitados hasta ahora, que fueron en la cumbia El Fata Delgado, en el rock Jorge Nasser y en una canción de Cuna, Laura Cinelli. Divino. Sí, estuvo muy buena la experiencia. Sí, hay más músicos también. Y hay más músicos invitados y Martín capaz que quiera adelantar alguno. Sí, hay una... o sea, todavía no vamos a... Pero hay una murra, hay un candombe que ya tenemos también un poco... La idea es sumar músicos, tenemos muy buena onda. De hecho, bueno, Frey toca con su padre, o sea, hay como un gran vínculo con los artistas nacionales y bueno, la idea es sumarlo porque, bueno, nosotros también estamos aprendiendo, como decía Frey en este camino. Es un eterno aprendizaje, ¿no? Totalmente. Entre los niños y los adultos. Totalmente. Bueno, entonces vamos a un avance de lo que va a ser entonces el 2 y el 3 de julio va a ser, ¿no? 2 y 3 de julio, 16 horas en la Sala Bobo Baiso. Estamos muy contentos porque quedan poquitas entradas para el domingo y estamos viendo a ver si podemos agregar alguna función más. Pero bueno, por ahora vienen esas dos y viene barba. Bueno, los vamos a escuchar ya con una de las canciones en la prueba de... Mi coro nos van a hacer ustedes. Bueno, me aprendí algo más geniales para mí. Por lo bien que cantamos los tres. Bueno, les recordamos entonces que Gato Renato se va a estrenar el 2 de julio en el marco de las vacaciones de julio y también el 3 y quizás se agreguen alguna función más en la Sala Hugo Balsos. Los escuchamos. Bueno, a ver si se animan con nosotros. El arranque es bastante sencillo y bastante fácil. Un día después de la siesta Renato se fue a levantar Pero no encontró sus zapatos, gritando empezó a protestar Y dice, el gato, Renato, no encuentra sus zapatos El gato, Renato, no quiere caminar Buscó en el sillón, el ropero, el banco, la mesa, el perchero Tampoco adentro del florero, Renato los pudo encontrar El gato, Renato, no encuentra sus zapatos El gato, Renato, no quiere caminar Buscó por todos los rincones Hasta que encontró unos cordones En la cueva de los ratones En la cueva de los ratones Renato empezó a sospechar Entró en silencio y muy callado Y se encontró con un regalo Los ratones le habían comprado Unos nuevos para estrenar Vamos con nosotros, a ver El gato, Renato, ya puede caminar Muchas gracias Gracias por ese gato, Renato Entonces le recordamos Va a ser